Estamos programando el almuerzo para el día 9 de junio a las 12.30 con los 77 años del hospital. Vamos a hacer el almuerzo en el centro de jubilados y con la orquesta diversión, tarjetas mayores 400 pesos y menores 200. Bueno, esperamos que toda la gente colabore como siempre. ¿Con qué menú? Bueno, asado con cuero, ensaladas, helados, tortas y sidra para el brindis. ¿Una tarjeta accesible? Sí, 400 pesos. Creemos que es accesible, porque como está todo tan caro ahora, creemos que 400 pesos está. Bien, con respecto a la cooperadora, ¿cómo vienen trabajando? Bueno, ahora la verdad que este año es el primer evento que hacemos. Porque, bueno, suspendimos todos los eventos que teníamos anteriores y ahora, bueno, empezamos, arrancamos ahora con esta fiesta y después en octubre ya viene un tebingo. Así que esperemos que sea, lo hable todo esto. ¿Tienen un fondo específico, o un destino específico, perdón, estos fondos que recauden? Bueno, ahora estamos juntando dinero, porque ya con todos los aparatos que hemos comprado para el hospital, bueno, necesitamos hacer eventos para poder volver otra vez a tener dinero y poder comprar cosas para el hospital. Bueno, contarnos un poco, porque siempre es bueno recordarle a la gente qué es lo que vienen haciendo, por eso te decía con respecto a las compras que han realizado. Bueno, últimamente hemos comprado todo el cielo raso de las salas de guardia, hemos comprado 5 computadoras y una impresora. Bueno, eso es lo que hemos comprado este año. Con respecto, bueno, al hospital sabemos que está llevando a cabo una remodelación importante y esto también va a significar una demanda importante. Si bien la obra está a cargo del Estado Provincial, siempre sabemos que ustedes están allí al pie del cañón, ¿no? Sí, sí, nosotros para lo que el director necesite estamos a su disposición, así que cosas que se necesitan para el hospital, nosotros con nuestros fondos cubrimos, bueno, esto que el hospital quiere. Entonces, pagamos todos los especialistas que vienen, le pagamos el viático. ¿Qué especialidad es? Vienen dos oftalmólogos, una endocrinóloga, una psiquiatra, un especialista de operaciones para los niños y tenemos también... No, ya están todos, ya están con todos esos. Bien, y eso se solventa con la cuota de los socios y en este caso con este evento, realmente me imagino que es una demanda importante. Sí, los socios que tenemos del hospital van en el agua, que ahora inclusive estamos cobrando los últimos recibos que nos quedan sin entrar en el agua y, bueno, vamos a tratar de que la gente quede en el agua porque... O sea, con la factura del... Son 30 pesos por mes que se cobran y para evitar andar cobrando casa por casa nosotros los recibos. Y con toda esa plata de los recibos es lo que pagamos los médicos. ¿Y la gente colabora? ¿Tienen buena cantidad de socios? Sí, 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 la gente colabora. Sí, sí, colabora. ¿De cuánto es la cuota? La cuota es de 30 pesos. Ah, esa es una cuota baja. 30 pesos por mes. Sí, sí, 30 pesos por mes. La gente colabora mucho. ¿Hoy cuántos socios tienen aproximadamente? Y más o menos tenemos 900 socios, ¿viste? Pero, no, no, la gente colabora. Ahora lo que muchos, viste, no quieren es en el agua. Pero bueno, vamos a ver si podemos ubicarlos lo mismo en el agua. Porque es obligatorio, en cambio, si está fuera de la factura, se paga si se puede, como quien dice. Claro, no, y después para nosotros es mejor, viste, que esté en el agua, ya que nos dan esta posibilidad de podernos poner ahí, no nos cobran nada, nos dan ese beneficio para poner los socios, queremos que todos los socios vayan ahí. Volviendo a lo que es el almuerzo, ¿cómo se pueden y dónde se pueden adquirir las tarjetas? Bueno, las tarjetas tenemos todos los integrantes de la cooperadora, que serían Gille Pérez, Luis Artori, Dani Roggia, Lor Orellano, Rubén Bucetti, Silvana Masanti, Viviana Sereno, Silvia Vidal, Mercedes Arrieta. Bueno, yo también tengo, así que Mirta Forestelo en la peluquería. Bueno, pueden, cualquier cosa, pueden llamar a mi teléfono, que es el 2302-46-3409 y yo les llevo las tarjetas.